Son Automotriz, un espacio nacional que te orienta, dónde encontrar y qué productos utilizar en nuestro automotor. En Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, 630, de entrada a la noche. Preparaciones y mantenimientos para hacer de nuestros autos más eficientes. Zona Automotriz, en las redes sociales, información útil y de calidad. A continuación, nuestros investigadores automotrices, Mario Delgadillo y Gina Mendoza. ¿Ya vieron amigos? Comienza Zona Automotriz y estamos aquí, el equipo completo, desde la ciudad de Estelí. Una ciudad muy, pero muy productiva, conocida también por su gran equipo de fútbol, el Real Estelí. Y también por ese estadio que ustedes están viendo en pantalla. Un hermoso estadio espectacular, como es el Estadio Independencia, donde presta todas las condiciones deportivas. No solamente para los que juegan, sino también para los que llegan a ver los partidos. Y es que nos hemos trasladado hasta esta ciudad, porque ya será entrega oficial del premio. Esta motocicleta que se rifó en días pasadas, cortesía de Fénico Taxi y Correduría La Nacional. Y aquí justamente desde Estelí el ganador. Efectivamente, vamos a conocer a la persona que le cambió la vida con haber participado en esta dinámica de Fénico Taxi. Y a propósito de Fénico Taxi, hoy conoceremos varias tiendas de repuestos, baterías, llantas de Fénico Taxi. Y no solamente para sus asociados, sino para toda la ciudadanía. Es responsabilidad de todo conductor y poseedor de automóvil, poseer un seguro. Correduría La Nacional ofreciendo sus diversos seguros según la necesidad y conveniencia de usted. También hablaremos de aditivos de la marca Johnson, distribuidos por la empresa Fernández Heras para diésel y gasolina. Estamos estrenando anunciante, dándole la bienvenida a Speed Rantacar, que forma parte de los nuevos anunciantes de Zona Automotriz. También a Taller Cantón, especialistas en derechazado y pintura. Nosotros vamos a iniciar con el programa de hoy. Nos vamos a las escenas de la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. El intenso flujo vehicular de una ciudad tiene como consecuencias accidentes y colisiones, por lo que es común ver este tipo de daños en las carrocerías, chimones, golpes o camanances en la lata. Estos daños tienen solución. Y en nuestra investigación dimos con un taller con tradición de más de 54 años. Taller Cantón, del reconocido Nelo Cantón, que hoy se ha modernizado con técnicas y herramientas. Y ella se funde con nitrógeno. No es una soldadura que va con pegamento, es una soldadura que va fundida con calor. Y eso te garantiza que sea fuerte y que te damos una garantía sobre eso. Este dispositivo es el que hace que por primera vez el diésel explote dentro de los cilindros y pueda prender fácilmente. Veamos a detalles lo que ocurre con los calentadores o ujías de precalentamiento, que por lo general son cuatro que deben operar en conjunto. Realmente es bastante importante hacerle mantenimiento a los bornes, ya que al no hacerle mantenimiento llega a causarle mal contacto. Puede haber problemas de arranque, de pronto a veces el vehículo no puede dar ni inición, no puede encender. Toda batería tiene un proceso químico natural. A veces los gases se cristalizan debido a varios factores. Y es por ello que surge ese polvo blanco alrededor de los bordes de plomo, que es una combinación de emanaciones. Este espacio de investigación automotriz es presentado gracias al decidido respaldo de Estas marcas líderes te invitan a brindar el debido mantenimiento a tu auto o moto. Estas marcas líderes te invitan a brindar el debido mantenimiento a tu auto o moto. Síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Zona Automotriz. Estamos presentando Zona Automotriz. Y sí, damos inicio con nuestro programa desde esta preciosa ciudad de Estelí. Agradecemos a Correduría La Nacional por habernos permitido acompañarles a vivir este momento emocionante donde se le cambiará la vida a una persona. Así es. Y es que en este momento el ganador de la motocicleta cortesía de Fenicotaxi y Correduría La Nacional recibirá este grandioso premio. Mario se encuentra con él. Este es el momento del sorteo de Fenicotaxi donde se rifaron dos motos Genesis del año. Una de ellas resultó que cayó en Estelí. Nos decidimos acompañar a Correduría La Nacional donde Elvin compró un seguro de daños a terceros adquirido en este lugar y viajamos hasta acá con la moto nueva. Y Zona Automotriz fue el único medio de comunicación testigo de este momento y aquí se los traemos. Hacemos entrega de lo que es las llaves y su escritura para que él la legalice. Bueno, también quiero decir unas palabras que estoy muy agradecido con Dios y también por ella que me dijo cuando vine a comprar el seguro que había esa rifa, ¿verdad? Y ella me ayudó a cambiar ahí para anotarme en ella y pues estoy muy agradecido con ella. Contente con todos ustedes. Gracias. ¿Qué te dijo tu familia? Tu gente que estaba... Porque oías tú un gallo ahí. Sí, claro. Mi familia es contenta cuando le dije eso. Pero hay que esperar todavía. Le digo yo a ver qué... A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver de eso, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se cumplió, ¿verdad? Pero miré un poco incrédulo. Pues sí. Yo dije yo pues... Qué raro. Dije yo... Entonces no creía pues en realidad. Cuando a uno le dan un regalo de esta magnitud, en el caso tuyo que tenés tu moto, ¿cómo te cambiaría la vida ahora que la tenés en tus manos? Por mi trabajo, ¿verdad? Como yo soy soldador y albañil, entonces yo a veces le salgo en mis trabajos algo largo. Entonces se me hace mucho costo movilizarme a pie, ¿verdad? De hecho pues tengo una motita pero la tengo bastante mala. Y ahora se me haría más, 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 más mejor pues ya que tenga mi moto nueva. Claro. O sea, es más rápido el servicio. Más rápido el servicio. Ya la probaste y ¿cómo la sentiste? La sentí bien serenita, con bastante esfuerzo y... Y vas a llevar a alguien en esa moto a estrenarla, qué sé yo. Sí, sí, lo voy a llevar por lo menos a mi esposa pues a pasear, a que la disfrutemos pues. Claro, claro, sí. Es que es un premio para disfrutarse en familia, ¿no? Exactamente, así es. Y nos sentimos muy contentos, estábamos conversando con Gina, con Valeria y con Snaire que este premio haya quedado no solamente en Estelí, sino en una persona como él, que estoy mil veces seguro que va a tener mucha utilidad ese premio. Claro que sí. Qué bien. Gracias. ¿Qué le parece si seguimos con más desde Estelí? Y nos vamos a Samanaguá. Miren qué belleza, qué belleza. Es una moto Genesis del año que fue entregada hoy, una de estas en Estelí, a un feliz ganador. Nosotros estuvimos presentes. Dos motos de estas serán rifadas el próximo 21 de mayo junto con este precioso Toyota Aqia. Es un Toyota último modelo. Bueno, amigos, si continuamos con Zona Automotriz, ¿qué les parece si nos vamos a lo siguiente? Estas son las novedades de Zona Automotriz. Y regresamos aquí a Fenicotaxi, aquí en Managua, porque tenemos información que es importantísima para todos los que tenemos autos o motos y sobre todo para aquellos que vayan buscando combustibles, repuestos. Estoy aquí con Marvin. ¿Cómo estás, Marvin? Buenas tardes. Platicamos cuál es lo interesante de tener una tienda aquí en Fenicotaxi. Sí, lo que debería ser de Fenicotaxi, que son una red de tienda, la cual estamos dispersada por diferentes tipos de lugares de Managua. Tenemos lo que es en la estación de servicio, que queda de la CST una cuadra arriba, que es la que generalmente tenemos la gasolinera, que la gente conoce. También tenemos una tienda en lo que es el sector del A2 de Agosto, otra tienda en el Mayoreo, una tienda en el sector de la 14 de Septiembre, tenemos una tienda en León. Somos distribuidores de repuestos. Tenemos muchos beneficios comprar acá. Nosotros tenemos un lema que comprar Fenicotaxi es algo más que comprar, porque buscamos establecer con nuestros clientes una relación donde ellos se sientan hermosos, donde vuelvan y regresen y siempre se les esté premiando su fidelidad. Hablando de premios, dentro de poco vamos a entregar unos grandiosos premios en la rifa. En sí la campaña se llama Compres lo que compres siempre ganas con Fenicotaxi, sus marcas líderes. Usted tiene el chance de comprar lo que es un aceite válvula, un cambio de aceite válvula, por comprar su batería, su batería, llantas también, lo que es la llanta Headway, que es una llanta propia de la empresa, que es una llanta premium con garantía. Y también por comprar todo lo que son nuestros repuestos en la parte de SP Motors. Acá pues tengo un cuponcito que se lo van a entregar al momento de lo que es la facturación, la compra. Usted escanea el código QR y lo manda a la página de Fenicotaxi donde usted registra sus datos. Su nombre, sus datos y ya está participando. Su nombre, su dato y ya está participando en la rifa. Muy bien. Zona Automotriz ya presentó al ganador de la rifa pasada, que es este muchacho de Estelí. Felicitamos a ustedes por propiciar esos premios, ¿verdad? Fenicotaxi, pues si dice que va a dar un premio, lo da y muestra esto. Esto es lo que se ha ido presentando, Zona Automotriz, de todas las premiaciones de las personas. Y acá usted puede encontrar desde una banda hasta un motor puede encontrar. Hasta un motor. Hasta un motor completo, ya sea un motor, su motor o una caja. También le vendemos cajas completas, automáticas para los vehículos, motores completos, para lo que son el parque vehicular de Manao. Bueno, Marvin, gracias por haber estado con nosotros. Información interesante. Además de comprar, usted puede ganar aquí en Fenicotaxi, uno de nuestros patrocinadores oficiales. Vamos a continuar con más. Usted está viendo Zona Automotriz. Amigos, si ustedes escuchan esa sirena en Estelí, como en varios pueblos de nuestro país, suena al mediodía, a las 6 de la tarde y al amanecer. A esta hora de la tarde, nos vamos a trasladar a los que hacen posible nuestro programa, dándole la bienvenida a Taller Cantón, que es una empresa que resuelve choques, rayones, abolladuras, expertos en ese tema. Aquí, en Zona Automotriz, les presentamos qué es lo que hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices. Llegan los refrigerantes aditivados Coulson, formulados especialmente para proteger los componentes del sistema de refrigeración de tu auto, diésel o gasolina. Solicítelos en los diversos distribuidores y gasolineras del país. Un producto líder de Fernández Cera. Vive la experiencia LTH. Con salas de espera más cómodas. Contamos con servicio a domicilio. Baterías LTH con la mejor garantía. Todo en un centro profesional de servicio. En todas las tiendas a nivel nacional. Vende y abócate con uno de nuestros asesores. LTH. Energía que no se detiene. En nuestro taller especializado, entendemos la importancia de un manejo suave y seguro. No solo nos conformamos con la reparación estándar, también nos destacamos en la elaboración de bushings y la reparación de piezas, asegurando un rendimiento óptimo y duradero. Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados garantiza un servicio excepcional, asegurando que tu vehículo salga de nuestro taller en su mejor forma. Visítanos de los semáforos de Sábana Grande, 100 metros al lago, a mano derecha, frente a Petrogas, costado norte. O llámanos al 88-78-4616. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz, que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees, con una vigencia de hasta 3 años, y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Atención a socios y público en general. En víspera de nuestro 30 aniversario, cerramos con broche de oro nuestra cuarta edición de la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con dos motocicletas, Genesis y un auto Toyota Aja 2024. Nos vemos el 21 de mayo para celebrar juntos este gran evento de premiación. Somos Benicotaxi RL. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller, contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago. Autopartes Managua. 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 Zona Automotriz En la vida, debemos estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Los riesgos de salud, de accidentes o daños involuntarios provocados a terceros podrían provocar trastornos en la cotidianidad. Por eso, en nuestro país existe Correduría La Nacional, que ofrece pólizas de todas las aseguradoras existentes y con presencia en toda la República, con un abanico de opciones de seguros. Y continuamos con este recorrido en Estelí, en el cual tenemos tres puestos. El día de hoy vamos a visitar el puesto de Doris Barba, que es nuestra subagente autorizada, tiene más de 20 años de experiencia. El puesto que vamos a visitar está ubicado frente a Policía de Tránsito. Ella tiene experiencia en seguros obligatorios, seguros de accidentes personales, seguros de daños propios o full cover, con vasta experiencia tanto en el área de atención al cliente para emisión de pólizas como en reclamos de pólizas. Vamos a conocer el puesto. Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Osmar. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Por acá la dejo entonces con Zona Automotriz. Ok, gracias. Hola, Doris. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Nos puedes platicar cuál es la característica de tu puesto? Sí, don Mario. Bastantes bendecidos estamos en este lugar. Sí. Ofreciéndole el seguro obligatorio que exige la ley 431 para que todos anden en orden su documentación. Pero todos estamos expuestos a cualquier accidente y sufrir daños imprevistos. También Corredoría de Seguro Nacional es experta en seguros de accidentes personales. Tenemos el plan A y el plan B. El plan A le cubre gastos médicos 500 dólares y por muerte serían 2.500 dólares. El plan B, que tiene un precio de 12 dólares, le cubre 700 dólares por gastos médicos y 3.500 dólares por muerte. Ya que estamos en Estelí, visitamos a los subagentes que atienden cada necesidad. Aquí nosotros estamos felices de poderles presentar a una de nuestras subagentes, quien tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que es los ramos de seguro. Te dejo en compañía de doña Ruth Castro. Hablemos en qué consiste este seguro Full Cover. Bienvenida. El Full Cover es un seguro muy importante ya que nos apoya, nos ayuda en lo que son los daños de mi automóvil, de mi vehículo. La verdad, que yo tengo un siniestro, cubre mis daños. También los accidentes de tránsito son los que mayormente requieren tener una póliza que garantice cobertura en reparaciones y daños personales. ¿En qué casos no aplica este seguro? En el caso que la persona esté en estado de ebriedad, porque ya estaría fuera de sus facultades. Los seguros más conocidos son los que obliga la ley de daños a terceros y en la nacional son expertos. Recordemos que debemos proteger nuestros bienes, como son nuestros automóviles, porque son herramientas de trabajo también. No deje de aprovechar a visitarles y adquirir ese seguro que su vehículo necesita. Gracias por esa información, dañado. ¿Quiere agregar algo más? Sí, que estamos para servirles. Aquí los asesoramos, les ayudamos con el reclamo a la hora del accidente. Muy bien. Les informamos para que el cliente vaya satisfecho y sepa lo que lleva. Actualmente, ahorita estamos en promoción por la compra de su seguro. Estamos rifando lo que son motos y un carro. Así es, ya las vemos en pantalla. Están espectaculares estas dos motos también. Se pueden quedar en Eteris. Así es. Actualmente quedó una aquí, pero falta todavía más para que la gente siempre venga a comprar sus seguros por este lugar. Bueno, nosotros estamos ubicados de los semáforos del Parque Central, 75 Baras al oeste, contigo en la librería Rubén Darío. Bueno, muy bien. Correduría La Nacional ofreciendo sus diversos seguros según la necesidad y conveniencia de ustedes. Gracias por esa información. Vamos a seguir con más acá en Zona Automotriz. Esta es la trivia de hoy. ¿Qué parte de tu automóvil es esta? A. Bomba de freno B. Carburador C. Recipiente del parabrisas Respuesta correcta. Bomba de freno. Es la encargada de convertir en fuerza mecánica en presión hidráulica. Además, administra el líquido de frenos para su funcionamiento. Información útil y de calidad en Zona Automotriz. Usted está viendo Notas Automotrices Dicex en los expertos que los combustibles que consumen nuestros vehículos no tienen una adecuada curva de destilación. Dicho en palabras comprensibles, no son de la calidad deseada para hacer nuestros autos más eficientes y por el contrario, provocan afectaciones en los sistemas de inyección, elemento que funciona en la aspersión y pulverización de combustibles en estos diminutos agujeros. En nuestra investigación constante, los especialistas nos han dicho que existen combustibles con menos octanaje de lo requerido y a veces micro residuos de humedad que acumulan los tanques subterráneos y sin quererlo van a parar a nuestros tanques. Por esta razón, los aditivos de combustibles y tratamientos contra la humedad son necesarios en el mantenimiento de tu carro y que en la actualidad se vuelve prioritario para mantenerlo en óptimas condiciones. Por estas razones es que te presentamos los aditivos Johnson, distribuidos por Fernández Cera. Son varios productos que se destacan y todos deberíamos saber su aplicación. Por ello nos vamos a la casa matriz, donde están estas inmensas bodegas de productos de mantenimiento y protección para tu motor. Y María José nos explica. Pues hoy les presento una línea líder en el mercado, calidad americana, Johnson's. Es una línea de químicos y aditivos de prevención y mantenimiento que es muy importante para el uso y por supuesto para prolongar la vida de su vehículo. ¿Estas aplicaciones ayudan en qué sentido al mantenimiento de nuestro vehículo? Bueno, como la línea es tan diversa, tenemos aditivos que ayudan para el funcionamiento o la aditivación de los combustibles. Hay otros que ayudan para mejorar el desempeño de los aceites y hay una parte que funciona para todo lo que es la limpieza de las diversas partes del vehículo. Los vehículos de la flota nacional, tenemos vehículos que ya son del 2010 para atrás, que es una tecnología anterior y esta tecnología es muy moderna. ¿Esto actúa sobre estos vehículos? La línea Johnson's tiene muchísimos años de existir y ha venido desarrollando, si bien es cierto, todas sus tecnologías, pero todos sus productos son compatibles con vehículos muy viejos. De hecho, muchos de estos productos, su razón de ser es para apoyar el mantenimiento de esos vehículos de vieja data. De los vehículos que taxean, que trabajan día a día, camiones, buses inclusive. Así es, para eso está la línea. Bueno. Por otro lado, quería agregar que sobre todo esta parte de aerosoles es importante recalcar que son aliados, como te mencionaba, de los mecánicos porque hay productos para limpieza de los frenos, que es algo muy específico que solo los mecánicos saben hacerlo, limpieza de tarjetas electrónicas, mantenimiento en general del motor. Entonces, por eso te digo y refuerzo que estos productos son aliados de los mecánicos. Más adelante podemos ir profundizando la aplicación de cada uno. María José, ¿cómo actúan estos productos que están diseñados por Johnson? Bueno, estos productos, Mario, son aditivos para combustible. Por ejemplo, tenemos el de gasolina, el de diésel, tenemos el limpiador de inyectores. Digamos que son tres productos que van directo a mejorar el desempeño del combustible. ¿Todo el sistema lo limpia? Todo el sistema de combustible. Estos productos se aplican en el tanque de combustible, ya sea para diésel o si fuera gasolina. ¿Y con el octanaje? Lo importante, lo ayuda a desempeñar mejor. ¿Qué sucede acá? La mayoría de los combustibles en el país no son 100% limpios, ¿verdad? Entonces, la función principal de estos productos es disolver toda esa suciedad que está en el tanque del combustible y en el caso del inyector, que es un paso a futuro, es disolver la suciedad que ya queda pegada en los inyectores. Muy importante aclarar que estos productos tienen que aplicarse cada vez que uno llena el tanque, porque son químicos muy fuertes, son aditivos que tienen una alta detergencia, esa es la función, ¿verdad? Para poder disolver toda esa suciedad. El siguiente paso, podemos decirlo así, sería aplicar el limpiador de inyectores para terminar de disolver toda esa suciedad que pudo haber quedado atacada en los inyectores. Impresionante, amigos, impresionante todo lo que hace la tecnología, lo que ha fabricado, por ejemplo, Johnson, para que tu vehículo sea cada día mejor. Bueno, gracias Mario C. Muy amable. Nosotros continuamos con más. Usted está viendo Zona Automotriz. Bueno, amigos, queremos agradecer especialmente a todos nuestros seguidores, a los seguidores de todo el país que están a través de nuestras redes sociales, pero muy especialmente a nuestros patrocinadores que han estado con nosotros y a unos nuevos que entran. Así es, se trata de Speed Rentacar. Le damos la bienvenida a ellos. Y si usted necesita un vehículo, perfectamente puede contactarlos. Ya sea camioneta, ya sea vagoneta, vehículos se dan familiares o camionetas de trabajo, el que Speed Rentacar la tiene. Vamos a ver su anuncio a continuación y a los demás amigos que se anuncian en este programa. ¡Suscríbete al canal! Porque tu seguridad es nuestra misión Somos Taller La Bendición Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases En nuestro taller contamos con mecánica general Electricidad automotriz Venta de seguros para tu vehículo Lubricantes y accesorios Alineación y balanceo computarizado en 4D Limpieza y calibración de inyectores Taller Automotriz La Bendición Visítenos Kilómetro 14.5 Carretera Nueva León Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil Fragancias, abrillantadores, protectores de superficies Y los muy reconocidos productos Fórmula 1 Con diferentes formulaciones para el embellecimiento de tu auto Consulte nuestro catálogo en línea O encuéntralos en puestos autorizados en todo el país Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil Vive la experiencia LTH Con salas de espera más cómodas Contamos con servicio a domicilio Baterías LTH con la mejor garantía Todo en un centro profesional de servicio En todas las tiendas A nivel nacional Vende y abócate con uno de nuestros asesores LTH Energía que no se detiene En nuestro taller especializado Entendemos la importancia de un manejo suave y seguro No solo nos conformamos con la reparación estándar También nos destacamos en la elaboración de bushings y la reparación de piezas Asegurando un rendimiento óptimo y duradero Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados garantiza un servicio excepcional Asegurando que tu vehículo salga de nuestro taller en su mejor forma Visítanos de los semáforos de Sábana Grande 100 metros al lago A mano derecha Frente a Petrogás Costado Norte O llámanos al 8878-4616 Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz Que te permitirá pagar en convenientes cuotas La cantidad de servicios preventivos que desees Con una vigencia de hasta 3 años Y con un descuento de hasta un 20% En todos los mantenimientos que adquieras Además Congela los precios de repuestos y mano de obra Mientras esté vigente tu programa Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad Te ofrecemos hasta un 25% de descuento No esperes más para conocer sobre este novedoso programa Y solicita ya una cotización Y desde esta hermosa vista Donde se aprecia la catedral ubicada acá en el centro de Esteli Nosotros despedimos nuestro programa Seguramente ustedes aprovecharon todos nuestros contenidos ¿Verdad Mario? Gena, me siento contento Porque nos hemos dado cuenta aquí Visitando esta ciudad Que las personas miran zona automotriz Tenemos muchísimos seguidores Nos han parado en las esquinas Nos han saludado Les enviamos nuestro saludo y reconocimiento A ustedes estelianos Y a todos los amigos del norte Y si aún no nos siguen en nuestro canal de YouTube Vaya a nuestro canal Porque usted ahí encontrará Todos nuestros contenidos Nos vemos para la próxima Nos vemos